Hola, buenas noches y bienvenidos a este programa de Hechos de Atlixco. Yo soy Emanuel Martínez y les daré a conocer 5 noticias importantes acerca del municipio. Comenzando con la información, le daremos a conocer que la Cruz Roja Delegación Atlixco ha iniciado su campaña de recolecta para este año. Como sabemos, esta institución está dedicada a ayudar, esto mediante sus diferentes servicios, ya sea médicos, de socorro, impartiendo talleres, entre muchas otras actividades, las cuales pueden ser realizadas gracias al apoyo de su personal, pero en especial de las personas voluntarias y quienes apoyan económicamente, para que esta institución siga funcionando. Por eso es que el día 2 de mayo, la delegación local de Cruz Roja dio arranque a su colecta. Este inicio de colecta se dio en las instalaciones de Cruz Roja Delegación Atlixco, en donde en compañía de las autoridades locales, así como de la presidenta de Cruz Roja, del estado de Puebla, Paula Osaucco, se dio por iniciada esta colecta. Y para que usted conozca un poco más sobre qué actividades se estarán realizando, vamos a ver el siguiente mensaje. Bueno, en esto, la labor de Cruz Roja Mexicana es una luz de esperanza en momentos de crisis y emergencia. Cada día, las y los valientes voluntarios y profesionales de la Cruz Roja se entregan sus reservas para brindar atención médica de calidad, servicios de ambulancia y ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan en nuestra comunidad. Apoyar a la Cruz Roja Mexicana es más que una simple donación, es un acto de solidaridad y compasión hacia la ciudadanía. Es garantizar que aquellas personas que enfrentan situaciones difíciles, ya sea por desastres naturales, accidentes o enfermedades, reciban el cuidado y la atención que merecen. Nuestro apoyo a la Cruz Roja Mexicana es crucial para mantener sus operaciones y continuar su misión noble y vital. Cada peso donado contribuye directamente a salvar vidas, al proporcionar equipos médicos, recursos, capacitación para el personal y recursos para mantener sus servicios en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. En momentos de necesidad, la Cruz Roja Mexicana es un pilar de nuestra comunidad y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que tengan los recursos necesarios para seguir adelante. Nuestra solidaridad y generosidad son la fuerza que impulsan su labor humanitaria y juntas y juntos podemos marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Gracias por su contribución y recordemos que todas y todos son seres. Sin duda esto es una gran noticia, así que esperemos que muchas personas puedan apoyar a esta colecta de Cruz Roja. Y siguiendo con la información, el ex senador Alejandro Armenta acaba de mencionar que va por la reactivación de los constructores poblanos, ya que destacó que el plan estatal contempla una visión gubernamental inclusiva para el sexenio. Hace falta acciones que permitan recuperar el dinamismo que pueblo merece, lejos de la corrupción. Yo sí me la voy a jugar con los constructores poblanos, mencionó. Esto lo mencionó en el marco del Día de los Trabajadores de la Construcción. Además mencionó otros proyectos, como el Valle de la Tecnología y la Electromovilidad. Para conocer un poco más sobre estas iniciativas, vamos a ver el mensaje dirigido por Alejandro Armenta. Quiero decirles que yo sí me la voy a jugar con los constructores poblanos. Porque soy poblano, mal haría, y fuera de Toluca, pues entonces me la jugaría con los toluqueños. Pero como soy poblano, me la voy a jugar con los poblanos, con los empresarios poblanos. Como no, totalmente, que no quede la menor duda. Entonces, el compromiso que quiero hacer con ustedes es que tengan la certeza de que vamos a trabajar. De que este proyecto de Banco de Proyectos, tenemos que transformarlo de política de Estado a política, política pública, política de Estado. Los estudiosos de la administración traemos un pleito entre los programas, entre la agenda pública, los programas, las políticas públicas y las políticas de Estado. Y cuando vamos a los cursos, estos de las gobernanzas y las teorías del poder y la política, nos hablan de las políticas públicas. Pero la experiencia que yo tengo de tres décadas en el servicio público, me ayuda a entender que lo que da continuidad en el largo plazo es lo que se plasma en la ley. Lo que no está sujeto al arbitrio del funcionario, lo que no está sujeto a la ocurrencia del político, o al gusto o al parecer del gobernante. El gobernante tiene que apegarse a la ley, no a su Estado anímico para servir. Y la ley es muy clara, el artículo primero, el artículo cuarto de la Constitución, nos dicen cuál es la función de la autoridad, de la autoridad. Y la Constitución del Estado establece cuáles son las funciones y facultades de un gobernante. Y yo a esas me suscribo, como poblano, a las tareas que le tocan al gobernante cumplir y hacer cumplir. Y en ese límite yo voy a actuar, porque es apegarse al derecho. Cuando una autoridad no cumple la ley, se vuelve un dictador. Cuando una autoridad no respeta la ley, violenta los derechos de los ciudadanos. Entonces, para mí, la concepción de perseguir, de ver hacia atrás, para ver cómo te desquitas de alguna frustración política, no cabe en mi mente, en mi formación política no cabe. Para mí lo importante es, como los ingenieros y arquitectos, construir, 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 construir. Y yo me veo como un puente, como un puente que une diferentes climas, diferentes circunstancias, diferentes culturas, diferentes aspectos. Entonces, yo les aseguro que en el caso remoto de ganar la elección, por los que todavía tengan duda, en el caso remoto de que ganemos la elección, van a tener a un amigo gobernador que apoye a los constructores poblados. Es lo que yo quiero decir. Y que vamos a institucionalizar varias cosas. Tenemos que hacer reformas a la ley. Tenemos que suprimir burocracias. No a los servidores públicos, no dañar a los servidores públicos. A mí me queda claro porque conocí a la administración municipal, conozco la administración estatal centralizada y descentralizada. Sin duda, este fue un gran mensaje. Así que esperamos que las personas sigan apoyando a este movimiento. Y también, alguien que dio un mensaje, esta vez sobre Morena en Atlixco, fue Miguel García, quien mencionó que deben apoyarse las decisiones de Morena. Como sabemos, la elección interna del partido de Morena fue muy complicada. Y Miguel García participó dentro de esta. Y al no haber ganado la candidatura para nuestro municipio, él mencionó que militantes y simpatizantes deben seguir apoyando. Esto respetando la decisión que su partido tomó. Por lo que fiel a su pensamiento, él seguirá apoyando a su partido. Y por lo tanto, haría a Tayala, quien es la actual candidata por la defensa de la cuarta transformación dentro de nuestro municipio. Con esta postura, pide también a todos los miembros de este partido se mantengan apoyando. Para que de esta manera, el próximo 2 de junio se llegue al 6 de 6, que tanto anhela. Y así siga la transformación de México. Para que conozca un poco más sobre la postura de esta persona, vamos a ver su siguiente mensaje. Particularmente, es la invitación que le hago a mis compañeros de Morena, sumemos, votemos por Morena. Le tocó poner candidato al PT, es la doctora Ariadna Ayala. Pues vamos a votar por ella, no vamos a irnos a otro partido. Es lo que yo les invito, porque hay que ser congruentes, tenemos que ser disciplinados, hay una disciplina partidista. O sea, no se vale que mientras estamos nosotros bien, de acuerdo, o nos favorecen las cosas, estemos. Y si ya no nos favorecen, ah, ya le encontramos todo tipo de errores. Tenemos que ser disciplinados, ver en qué podemos mejorar. Las cosas se pueden mejorar desde adentro. Se deben de mejorar desde el interior del partido. Obtener tu factura eficazmente es fácil. Visita nuestro sitio web, facturacionatrisco.suapama.gov.mx, el mismo día en el que realices el pago de tu servicio. Identifica el número de folio y serie de tu ticket de pago y accede al portal. Recuerda tener a la mano tu constancia de situación fiscal actualizada y realiza el llenado de datos tal y como se encuentran registrados. Es importante que el nombre o razón social estén en mayúsculas y sin régimen societario o de capital. Es decir, sin sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable o sociedad de responsabilidad limitada. El código postal y el domicilio fiscal estén escritos como aparecen en la constancia de situación fiscal. Y es obligatorio indicar el régimen fiscal registrado. Corrobará los datos, valida los requisitos y obtén tu factura electrónica. Recuerda que como contribuyente es tu responsabilidad realizar tu factura. Hey, prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad adecuado para ti. Aumenta tus ventas. Llega a más clientes y obtén más ingresos. Contáctanos al 244-117-9405 o en nuestras redes sociales solo aquí en Hechos de Atlixco. Tu imprenta en Atlixco. Zona gráfica. Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en vinil, tela, impresión de lón urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio. Nos encontramos en nuestras dos direcciones. Zona gráfica matriz, 3 poniente número 508, interior 1, antes Cinema El Patio. Zona gráfica subcruzal sobre Boulevard Ferrocarriles, número 3918, frente a Gas 1. Contáctanos al 244-121-7621. ¡Ay, caramba! ¡Me están llamando! ¡Zona gráfica! Xochiluí, la fiesta de las flores en Aguas. Somos una tienda 100% orgánica artesanal y de arte atlisquense. Nuestros productos están hechos a base de las plantas, raíces, flores y hierbas. Somos Petfriani y nuestro proceso artesanal no lleva ningún químico o esencia que dañe tu piel. Toda nuestra artesanía expuesta es pintada y elaborada con manos atlisquenses. Ven a visitarnos y llévate una parte de Atlixco en tu corazón. Búscanos en la calle 7 Sur, número 102, Colonia Centro o en el vivero Xalpatlalco, ubicado en la calle 20 Poniente, número 2501, Colonia Cabrera, en Atlixco, Puebla. Agua Santa María llega a ti después de 12 años, de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Escuchar historias puede hacer que viajes a mundos desconocidos, sin maletas y sin tener que salir de casa. Pero eso sí, un viaje que puedes hacer con toda tu familia. Cada domingo una nueva aventura, un viaje a la creatividad, la diversión y el aprendizaje. Donde la narración es la nave y la imaginación es el inmenso océano a explorar. Disfruta con nosotros cada domingo en punto de las 8 de la mañana por hechos de Atlixco. Habrá una vez en casa. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo, con la información, queremos hacerle desconocimiento una actividad que será realizada el día de mañana, la cual será la muestra de Reiki en la Casa del Pagador este 4 de mayo a las 12 de la tarde. Esta actividad será gratuita y estará siendo realizada el día de mañana, en donde podrás ver de primera mano cómo se realiza esta terapia, que busca alinear los chakras para que así las personas se sientan sanas y felices. Además, cabe destacar, esta clase muestra cuenta con un cupo limitado, por lo que es importante que si quieres asistir, reserves tu lugar a los números 244-685-2287 o 5531-00-5113, donde los estarán atendiendo. Y para que ustedes se animen a participar en esta actividad, vamos a ver un mensaje de la organizadora, quien también nos tiene diferentes sorpresas. Sí, invitamos a toda la audiencia que nos está viendo en este momento para una plática y demostración de Reiki. Esto nos sirve para alinear nuestras chakras y también para tener, pues, un poquito de equilibrio, ya que somos energía, así que los invitamos, es para el público abierto, a partir de 12.30 del día, que es el 4 de mayo, aquí en la Casa del Pagador. Estamos ubicados en Ignacio Allende, 1111, Guadalupe, Victoria, a una cuadra de la Casa de la Cultura. Será impartido por el joven Néstor, Nes, conocido como, pues, ya una persona sanadora. El cupo ahorita es delimitado para 20 personas, al cual ya estamos al punto de llegar a ese número, pero todavía se pueden inscribir con un mensaje a los teléfonos 244-785-2287 o una llamada. También por las redes sociales de la Casa del Pagador, ya sea Instagram o Facebook, pueden también enviar un mensaje, pero siempre es más directo el trato por WhatsApp o por llamada, para que se puedan anotar. Los esperamos el día de mañana, sábado 4 de mayo, 12.30 del día, acá en la Casa del Pagador, para conocer lo que es el Reiki y ver cómo les puede ayudar en su vida, en su ordenación de sus chakras y su energía. ¿Algo más que quieras agregar? Pues recuerden que tenemos diferentes actividades. Aquí en la Casa del Pagador, durante todo mayo, ya tenemos una cartelera muy amplia, en la cual ustedes puedan estar incluyéndose. También hay unos descuentos especiales para el Día de las Madres y también apenas pasó el Día del Niño, así que esténse muy al pendiente. Sin duda, esta será una gran actividad, así que esperamos puedan asistir y ver cómo se realiza esta terapia que llega a nuestro municipio. Y para finalizar con la información, como sabemos, el día de mañana se llevará a cabo el desfile conmemorativo al 4 de mayo, esto por el 162 aniversario de esta batalla, por lo que tradicionalmente será este desfile cívico-militar, el cual iniciará a partir de las 9 de la mañana y recorrerá las principales calles de las dos veces heroica Ciudad de Atlixco. La ruta que seguirán los contingentes Carros Alegríos será iniciando en la calle 17 Oriente, sobre la avenida Independencia, hasta llegar al Zócalo de la ciudad, continuando por la avenida Libertad, para concluir en la calle 10 Oriente, por lo cual los cierres viales se darán desde inicios de las 6 de la mañana. Es importante que te prepares para salir con anticipación y evitar contratiempos. Recordemos que el enfrentamiento llevado a cabo en el municipio de Atlixco, entre más de 3.000 liberales comandados por Tomás O'Horan y Antonio Carvajal, permitió que el ejército de Oriente comandado por el general Ignacio Zaragoza, obtuviera el triunfo ante los franceses aquel 5 de mayo de 1862. Por eso es que esta batalla es tan importante para nuestro municipio. Esperemos que ustedes puedan ver este desfile. De la misma manera, nosotros se los estaremos trayendo en vivo en nuestra página Hechos de Atlixco, para que ustedes puedan verlo. Y con eso terminamos las 5 de Atlixco, que son 5 noticias importantes acerca del municipio. Yo soy Omar Martínez y nos vemos hasta la próxima.